¡Suscríbete! Bueno, un ticketcillo para subir al Cristo Ya fui al Cristo Bueno, creo que traigo una botella de tequila Acá, te cambio la botella de tequila por un ticket ¿Y esta rica si? No, otra vez que si Déjame ir a conseguir el ticket ¿Si es de tequila bueno? Si, si, si ¡Tickets!